Para decir que basta ya, que la justicia debe brindar los derechos a los de las mujeres y deben protegernos sobre todas las cosas. Que porque no haya violencia no quiere decir que no haya una violación, porque si se resisten las matan y si no las violan. Entonces queremos reivindicar esto. Así que le cedo la palabra a Isabel de la Mesa por la Convivencia. Gracias. Bueno, vamos a dar lectura al manifiesto que hemos creado. Después de conocer la sentencia del juicio de Manada, queremos expresar nuestra más honda preocupación por la distancia puesta entre la justicia y la sociedad. No puede ser una justicia que camine sola sin el pueblo, con un pueblo que pierde la confianza en la justicia. Sentencias como esta hace que el pueblo salga a la calle con todo el derecho a decirles a los jueces que se han equivocado, que por ese camino vamos mal y que no nos lleva a una sociedad donde la mujer es un mero instrumento al servicio de aquellos depravados que quieran hacer uso de ellas. Estoy seguro que tú, que estás leyendo esto, has sentido miedo alguna noche al volver a casa. Has sentido miedo cuando tus hijos o hijas han salido de fiesta. O has sentido preocupación por alguien cuando te despedías, porque no sabes lo que espera al girar la esquina de esa calle. A este gobierno tenemos que decirle que busque el consenso para cambiar el código penal con unas leyes que no dejan resquicio para que ningún juez pueda emitir ninguna sentencia como lo que se ha emitido y menos un voto particular de absolución. Al Consejo Superior de Justicia le pedimos que abra un expediente de sancionador a los dos jueces que no vieron violación en esta causa. Y al juez que ha emitido el voto particular le expulse de esta carrera a la que ha denigrado y recordarles que otros jueces por menos fueron expulsados. La condena de nueve años nos parece insuficiente y ridícula para lo que nosotros y nosotras consideramos una violación y no un abuso como se ha dictado, ya que tan solo después de un día de la sentencia ya se sabe que este grupo podría llegar a pedir los permisos para salir en seis meses. Pedimos al Tribunal Constitucional que reviste esta sentencia y la estudie. Todos y todas conocemos a alguna niña pequeña que nos saca una sonrisa cuando viene corriendo hacia nosotros y nosotras. Esa niña el día de mañana puede sufrir lo mismo que ha sufrido esta chica en Pamplona y lo peor es que no será nada. Porque en su día no alzamos suficiente la voz como para pedir justicia e igualdad. En esta sociedad patriarcal en la cual se protegen y se defienden más a cinco hombres que la integridad y la entereza y la credibilidad de una mujer. Y queremos dejar claro que no ha sido un abuso, ha sido una violación. Yo sí te creo. Vale, ahora queríamos guardar un minuto de silencio por todas las mujeres que han sido asesinadas por la violencia de género machista en lo que va de año que hace un momento me acaban de decir que también ha fallecido una hoy así que vamos a guardar un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.